Suscríbete al canal Dentro Cabecera Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Esto es Radiofrecuencia Televisión Avila Quien dirige y presenta es Arturo Lozano En el programa El mundo de las motos Pero va a ser después de este consejo publicitario Carnicería Paco es la carnicería de barrio de toda la vida Productos frescos, embutidos y charcutería Preparamos lo que tú necesites Todo casero, chuletones, solomillos, cachopos, secretos Fuletillas de lechal, hamburguesas caseras Todo lo que necesitas para tu barbacoa o plancha Estamos ubicados en la calle Virgen de las Fuentes número 3 Teléfono 920 22 00 46 Carnicería Paco, tu carnicería en Ávila de confianza Te esperamos Bueno, pues estamos de vuelta Después de ese fantástico skate que Da mucho que ver Me encantan tus skets Claro, Correa, un placer Tenemos la tercera Concentración Motera Solidaria Del cual vamos a hablar Siempre estáis ahí, siempre sois parte De esta concentración Y se agradece un mundo Que estéis con nosotros siempre Es un lujo, es un placer la gente como tú Que haga esta iniciativa solidaria Y queremos hablar del tema Porque será el día 5 de octubre de 2024 Sábado, cuéntanos A ver, va a ser en el barraco En la provincia de Ávila Es una concentración motera Que va a tener un fin solidario total Que va a ser para Cris contra el cáncer A la que siempre ayudamos Desde que nuestra estrella Lidia, la del tiemblo Se nos convirtió en estrella Entonces siempre ayudaremos En todo lo que sea Para intentar luchar contra ese bichito De las narices que es el cáncer Y después La otra mitad va a ir para Aspace Ávila La asociación de parálisis cerebral En Ávila Que hace una labor extraordinaria Con un montón de personas Que tienen el problema De tener una discapacidad En el mundo actual En el que todo el mundo corre mucho Y hay algunos que no pueden correr tanto Y después tenemos Una operación Kilo Que irá para Cáritas diocesanas de Ávila Que yo creo que también Ayudará Para gente que no tenga mucho Para poder comprar comida O bebida O lo que sea O aceite Que ahora está como para Comprar un litro Pues Creo que Les podremos ayudar Es bueno eso Es muy bueno Es muy bueno además Porque hay gente muy vulnerable Cada día hay más Los bancos de alimentos Señoras y señores Necesitan alimentos Y en este caso Lalo Correa Con esta iniciativa Pues va a conseguir Lo que bien dices aquí Que lleven un kilito De algo de comida A ver Los moteros Son un grupo Yo siempre he dicho Que es como la Guardia Civil Estamos siempre Cuando necesitas ayuda Un motero Te la ofrece Sin ningún tipo de duda Y si hacemos Concentraciones moteras Que tenemos el punto Nuestro De dar unas buenas Curvas Por supuesto Todo dentro de la legalidad Vigente No ir haciéndolo loco Que para lo loco Te puedes ir perfectamente A un circuito Y ahí haces las locuras Que quieras Pero dar unas buenas rutas Tener unas consumiciones En los bares Para hablar con amigos Y hacer más amigos Si encima le damos El toquecito solidario Yo creo que es que Lo gana todo Es un lujo ir Siempre Siempre que haya Alguna concentración De este tipo A mí me encanta participar Y yo sé que tú también Estás siempre por ahí Y siempre yo estaré Hombre por supuesto En un directo Contigo Es que si no vienes Ya sabes que te vengo a buscar Te iba a agarrar del pelo Pero creo que tenemos el problema Yo creo que Andamos un poco complicados Pero sí Conta conmigo Yo estaré Por supuesto En esta concentración motera Como tú bien dices Y el tema de motero ¿Desde cuándo viene? Fíjate que No, bueno Yo soy motero Desde hace poco Es más Yo desde pequeño Como he sido muy burro En mis tiempos jóvenes Y he tenido Roturas de huesos Yo creo que me he roto Todos los huesos del cuerpo Menos la cabeza Que de vez en cuando Creo que también Me la habré roto Entonces Nunca he sido motero Porque pensaba Que me iba a estampar Contra O sea Iba a ser el clásico loco Que se iba a salir De la carretera Pero hace unos años Con el grupo este Con la novena Legio Hispana Que son grupos De Madrid Un grupo pequeñito De 30 personas Madrid y Ávila Y demás Nos juntábamos Pues son militares Son guardias civiles Siempre tienen algo que ver Con el tema Del ejército O de las fuerzas Y grupos de seguridad Y entonces Les hice Una propuesta Dije Si me compráis Una 125 Yo tengo una 125 No tengo carne de moto Tengo el B Y estoy con el B Estupendamente A ir circulando Digo Si me compráis una moto Mi padrino Que es mi hermano Digo Yo me voy con vosotros Y mi hermano En los Reyes Magos Casualmente Melchor me trajo una moto Y desde ese momento No lo he soltado Vivir en Ávila Yo creo que también Tiene la parte positiva Esa Que te deja Circular por rutas Que son maravillosas Y además Encima Si descubres pueblos Y gastronomía Extraordinaria Pues mejor que mejor Mejor que mejor Lalo Vamos a hablar De inscripciones Horario Barraco Una balosa Tal tal Punto Cuéntanos un poco Las entrañas Digamos de alguna manera A ver Vamos a repetir Como el año pasado Va a ser una repetición De la carrera De la ruta Del año pasado Y en un principio Hemos quedado A partir de las nueve y media De la mañana Con tu permiso Me voy a enseñar Fernando Tendrero Mira A ver si acércate un poquito Para que veas el Está en redes sociales Claro Los están redes sociales Y además lo colgaremos En todos los lados Vale Podéis entrar en la novena legio En el facebook Novena legio Si ya sabéis Con números romanos Y ahí tenéis Toda la información De la ruta Vamos a salir Desde el barraco Desde la plaza De la constitución Ahí tomaremos El desayuno motero Que van a ser Gracias a los bares Que hay en la plaza Va a tener A nosotros Nos va a salir Un poco más baratito Después Vamos a coger Las motos Y vamos a hacer Una ruta Hasta Navalosa En Navalosa Nos vamos a parar En un restaurante Extraordinario Vamos Tienes que conocerlo Y si no lo conoces Deberíamos ir Vamos sin ningún problema Que se llama La escuela Es de los mejores Restaurantes de Ávila Y ahí nos van a preparar Unas patatas revolconas Extraordinarias Con nuestra consumición Y que hablamos de comida Ya Bueno Estoy ya empezando a saludar Y eso que todavía Está Es pronto Pero bueno Después de ella Vamos a recorrer El Valle del Alberche Dirección a Barravisca Y demás Llegar a Burgondo Y de Burgondo Vamos a Navaluenga Y en Navaluenga Paramos otra vez En el Pitlane Que es Yo creo que el bar motero Por excelencia En Ávila Y ahí nos Nos van a dar Una sartén motera Con la consumición O sea que yo creo que Comidos van a salir Bastante bien Tras eso Volvemos a rutear Por las curvas Del pantano Del embalse Del burguillo Y regresamos otra vez Al barraco En el mismo sitio En la plaza De la constitución Terminaremos El evento Por decirlo así Con una paella Que nos hace Paellas de Castilla Que yo creo que va a ser Una maravilla Y va a ser La guinda El pastel Para todo esto Y encima Tenemos una rifa Una rifa Que van a ser Dos euros El boleto Puede comprarla Todo el mundo También la paella Puede comer Gente que no venga Te iba a preguntar Que siempre que hacemos Una entrevista Del tema de motos No tienes por qué ser motero Puedes ir a pasar el día Claro Y venir a ver las motos A disfrutar del ambiente Y demás Y encima La rifa Contamos con todo Tenemos Desde los jamones Hasta cascos Y demás Cascos también de bici O sea Muchos amigos Están colaborando Dando muchos regalitos Para poder disfrutar De ese día Y encima Recuerdo Todo el dinero Que se recaude Quitando gastos Como es lógico Y ya destinado A esas dos ONGs Que yo creo que es El fin fundamental De esta concentración Estamos hablando De 18 euros Más un kilo de comida No pedecerá Señores y señores Esos son Los que se prediscriban Va a ser hasta El 3 de octubre Forma de prediscribirse Efectivamente Pues en un correo electrónico Que es Datos Guión bajo Novena legio hispana Novena legio hispana Con números latinos Números romanos Vale Novena legio hispana Datos Guión bajo Novena legio hispana Arroba Hotmail.com Y hay que poner Unos datos El nombre de los que van a participar Si vas con paquete El del paquete también La medida de camiseta Esto se va a intentar conseguir ¿Cómo lo estamos haciendo? A ver si el selectísimo ayuntamiento Del barraco Colabora con nosotros Y nos da unas camisetas Oye normalitas No hace falta que tampoco sean aquí De Springfield Lo de ninguna marca ¿Vale? Si las conseguimos Vamos a intentar conseguir De tres tallas L, XL y XXL Intentamos acoplarnos Todos a ellas Y después Si se pertenece A algún grupo motero Ponerlo para Después intentar a lo mejor Daros Pues un diploma O hacer algún tipo De reconocimiento Al que haya venido un grupo Qué bonito todo Yo creo que sí ¿Cómo lo cuenta Lalo? Y a pasarnoslo bien O sea Nos lo vamos a pasar Extraordinariamente bien Es que sabes lo que pasa Que es que cuando ya empiezan Las ediciones Yo esto lo sé Y tú también Lalo Cuando ya la tercera Por algo es No y está cada vez Cogiendo más Claro Más peso La primera fueron 80 Moteros La segunda Hemos ido casi 150 Y en esta Yo calculo Que seremos unos 200 Más también Creo que sería incluso Un problema para la seguridad Y demás Recordar que hay que cumplir Las normas de seguridad Que hay que venir con las motos Con su seguro Y su ITV Y por supuesto Su carnet de conducir En vigor Que lleve Ese tipo de vehículos Entonces Pero lo que hacéis muy bien En el tema de las concentraciones moteras Es que nadie puede hacer El loco de los suscritos Porque no metáis a alguien En cabeza Que para No, sin ninguna duda Nada más Bueno yo Sí Yo creo que es que Las concentraciones moteras No son No es La gente que va A rutear A lo bestia Que por desgracia Los vivimos mucho En Ávila Hemos tenido En este año Ya varios fallecidos Por culpa de ir Haciendo Bastantes Más de lo normal Oye tú Me llamó mucho la atención El accidente de la norma De este domingo Dos motores frente Yo como motero Que pueda haber pasado Que pueda haber pasado ahí Pues seguramente O una de dos O el que se ha salido De su ruta De su De su De su traza Ha sido en curva O en recta Ha sido en curva Entonces El tema es Yo creo que O ha sido Más inexperto De lo que pensaba Y no ha hecho La traza La traza bien La traza bien Y lo malo Es el que te encuentras De frente A lo mejor vas bien Y de repente Te encuentras Una moto Un coche O un autobús O una pared Es lo mismo Ávila tiene el problema De que muchas curvas O sea Hay carreteras muy divertidas Pero hay que hacerlas Con cabeza Y no Y no con el Las entrañas Que es que la gente Que va con entrañas Vete a un Te vas a un circuito Que hay circuitos Claro O en Badajoz Te creo que también hay otro Bueno pues te vas Soy Alexia Gerente del bar El restaurante Almanzor Situado en Calle Hornos Caleros 64 Rivilla Gasolinera Ripsol Bar De moto enlace Parada motera Teléfono de contacto 608 303 382 Vas para allá Y ahí Haces el loco Que además encima Te dan siempre Monos preparados Para que en caso De que te pegas el castañazo Pues no te pasa Absolutamente nada Es que sabes lo que pasa Que cuando cae un motero Como motero los dos Y claro Hay gente que no sigue En este mundo de las motos Y no Que son de otra De otra rama Que le gusta la moto Si no tienen el moto A gente que le gusta la moto Y no la tiene Y les llama la atención Le da mucho respeto Pero si que es cierto Es un gran problema Un gran problema Un gran problema Porque ya no solamente Si a lo mejor Tienes un accidente Y no te pasa nada Vale Es un accidente pequeño Y pero Después claro Después vienen los de verde Y empiezan a decir Que qué malos son Porque no han hecho la prueba Y ha dado 035 Entonces Fíjate al lado Has tocado un tema Que a mí me indigna muchísimo Y lo he visto yo Pero vamos a ver Señores Si ya en una moto Eres vulnerable Tienes que tener Los 5 No Los 500 reflejos Como moteros Los dos hablamos Conocimiento De lo que estamos hablando Joder Tío No me vais Pero si es que si bebéis En primer lugar O fumáis O tomáis cualquier sustancia No sois vosotros mismos La moto Tú haces aquí Y va a hacer lo que tú digas Porque tu cabeza no está bien Efectivamente Efectivamente Tío Es verdad Y a lo mejor te inhibes Y parece que no hay nadie alrededor Y resulta que sí Que a lo mejor Tienes una familia Que va en su coche tranquilamente Y tiene la desgracia Que a lo mejor El del coche no se mata Pero ha matado a alguien Se mete de todo Eso también lo hemos vivido alguna vez Y repito Hay que tener cuidado Mucho cuidado Ahora Esto es para disfrutar Para pasarlo bien Esperemos que el tiempo nos acompañe Que ya sabemos que en Ávila El tiempo Es muy siempre relativo Aunque Que por ahora Las dos anteriores Hemos tenido la inmensa fortuna De contar con un tiempo estupendo Con lo cual yo estoy convencido Y yo Y todo el mundo Nada está estupendo Quiero decirse que señores y señores El 5 de octubre El de este año 2024 En el barraco Que lo hagan planes Que se vengan al barraco Que vengan para acá Que disfruten del barraco Que tenemos Una zona extraordinaria Unos bares que son únicos Que encima van a contar Con una paella extraordinaria De paellas de Castilla Y yo creo que Es que ¿Para qué vamos a decirlo? Nos vemos ahí Vamos a disfrutar de ese día Y cuento con vosotros Al que no venga Paso lista Las dos de los que pasa lista Y se enfada O sea que Tiene que decirse que Mira Yo creo que casi ya Tenían que decir Porque los dos euritos Son dos euritos No son dos euritos Que después te puedes comprar Otra papeleta de la rifa Que vendrá bien Los dos 18 euros Más el kilo de comida Con eso Te da derecho A lo que hemos dicho Desayuno Los aperitivos La paella Una papeleta de rifa Y si no te prescribes No hay problema El mismo día Todo se va a pagar Ese mismo día No se va No se aceptan bizu Ni nada de esto El mismo día se cobra Y los que lleguen Ese mismo día Y nos hayan inscrito Pues son 20 euros En vez de 18 Son 20 euros Y tienes lo mismo Eso sí Prioridad para las bolsas De participante Y las camisetas A los que se hayan prescrito Pero si es que Me estoy dando cuenta Lalo Que aunque sean 20 euros Tú me has contado Desayuno Si, si No, no Dos aperitivos Una pasta La comida Más la rifa Más la rifa O sea que te puedes llevar Te puedes llevar un jamón No sé cómo se lo llevará Que le toque el jamón Con una moto Tiene que ser divertido Yo siempre he dicho Que tenemos que grabarlo A lo mejor Podrías estar ahí Hacemos la grabación De cómo leñes Se lleva un jamón Un motero Porque yo me lo llevo A mí me toca el jamón Y me llevo el jamón Aunque me lo lleve en la cabeza En un momento Le haces trocitos Y le llevas Hay que llevarse el jamón Hombre, por supuesto Si es posible Lalo, yo no sé Si nos queda alguna cosita más En beneficio A estas asociaciones Que decías Caritas Cris No, bueno Yo dar las gracias A todos los colaboradores A vosotros A Radio Frecuencia Radio Radio Frecuencia Televisión Siempre me equivoco Siempre digo Radio Frecuencia Radio Televisión Pero al final Queda bien Queda chulo El tema es Gracias a todos A OLED Moto Que yo creo que es Una de las principales Esta idea publicidad Que es de aquí De Rodrigo Es que Rodrigo Es un fuera de serie Y después Las carnicerías El ayuntamiento del barraco Un montón de colaboradores Os doy las gracias No puedo decir nada más Que muchísimas gracias Que hacéis las cosas fáciles Y que hacéis que esto Sea un triunfo seguro Éxito total Garantizado Lalo, un placer Señoras y señores Ya no hagan planes Y si los tienen No previstos O previstos Cámbienlos Vengan al barraco Un pueblo Que hay gastronomía Que hay diversión Que hay buena gente como Lalo Y grandes amigos allí Y allí estaremos Si es posible Radio Frecuencia Televisión Ámbila Como no podía ser de otra manera Haciendo un gran directo Lalo, amigo mío Un placer Eres a tu casa Y volvemos en Ya mismo Estamos en Si es que no queda nada Si es que estamos ya A dos semanas A dos semanitas Dos o tres semanas Importante No vi Ah, otra cosa Que se me ocurre Lalo, aquella gente que diga Oye, pues a mí me apetece Colaborar Para ayudar a estas asociaciones Pero no puedo ir Pues a ver El tema es Yo creo que puedes entrar Hay mil páginas De tanto de Cris contra el cáncer Te puedes hacer socio De Cris contra el cáncer Ayudar Con colaboraciones pequeñas Creo que envierten Hasta cinco euros al mes Que cinco euros al mes Es que no son Ni nada Ni un café Prácticamente Entonces en Cris contra el cáncer Todo el dinero que va a Cris Normalmente lo invierten En investigación Contra el cáncer Entre ellos Entre ellos el del proyecto Lidia Que fue el proyecto Que abrió nuestra estrella Que en un principio Era un muerte segura Con ese tipo de cáncer Y ya han salvado niños Gracias a la investigación De Cris contra el cáncer Y eso es una gozada Y en Aspace Ávila Pues también en páginas Seguramente aparecerán datos Y además Meteros en la novena legio En Facebook E intentaré buscar Las cuentas de las dos ONGs Para que podáis colaborar Si os apetece Les apetece Señor y señores Tiene que apetecer Porque sabes Yo tengo un eslogan De toda mi vida Hoy por ellos ¿Sabes por qué? Que los merecen Claro Hoy por ellos Porque es que Somos seres humanos No sabemos lo que nos tiene Y nos va a deparar la vida En Sinhalo Porque es que Ahora todo un monito Tenemos hijos Tenemos familia El cáncer es El cáncer por ejemplo Es la enfermedad del siglo XXI Y por desgracia Nadie sabe Nadie tiene el control De si vas a tenerlo o no Y cada vez la va a tener más gente Seguimos más Y yo creo que eso es Una de las circunstancias Y después Los que tienen discapacidad Tienen O sea Vivimos en un mundo Muy difícil Muy complicado Si encima le juntamos La discapacidad Para mí son héroes Son pequeños O grandes héroes Porque día a día Luchan por Ir a nuestro ritmo Que es difícil Y los que están al suelo también Los familiares de Melada La familia Esto es como Como los que tienen Alzheimer Que le llaman la enfermedad De la familia Porque son los que sufren Una situación Hay demasiada gente Lela Fíjate Hay que luchar Hay que conseguir Que aumente Las ayudas Que aumente Ya nos gustaría Que los gobiernos Invirtieran más En este tipo de cosas Y a lo mejor No haría falta Que hiciéramos Concentraciones de este tipo Pero mientras tanto Pues oye Nos damos una vuelta Con la moto Y ayudamos Señores y señores Nos despedimos Ya está todo dicho Así que Un placer De este lado Está en tu casa Y nos vemos pronto Eres muy grande Tú eres más grande Eres muy grande Y somos calvos los dos Los calvos Es que es lo que tenemos Somos atentivos Tenemos un tema Un sex appeal Nos ahorramos en shampoo Un montón Mira ya tenemos Para poder ir para allá Porque con los 20 euros Tenemos para cuatro botes Yo creo que la mejor inversión Que he hecho en mi vida Ha sido comprarme La maquinita de esta Yo siempre voy así Yo no Yo me intento afeitar Y me la afeito Yo también Me afeito siempre Con cuchilla Porque soy así Somos así de elegantes Chao, chao Señores y señores Cuídense mucho Chao Motos Sago Tu taller de confianza en Ávila Venta y reparación de motos Trabajamos todas las marcas Reparamos y cuidamos de tu moto Como si fuera nuestra La infraestructura de taller profesional Nos avala con años de experiencia Con nuestra rapidez, seriedad, responsabilidad Y garantía con nuestro trabajo Nuestros clientes agradecen y confían en Motos Sago Pídenos presupuestos sin compromiso Al gerente Javier de la Cruz Estamos en la calle Río Esla Sin número Parcela 21 Visita nuestras redes sociales En Motos Sago Teléfono 920 21 44 11 Ávila Motos Sago Tu taller de motos en Ávila